Desde la ORI apoyamos la formación de docentes. Con el apoyo de Vicerrectoría Académica y Gestión Humana, vamos a enviar a nueve profesores a Malta a hacer un curso intensivo de inglés. Estos profesores fueron seleccionados siguiendo unos procesos que lideraron Gestión Humana y Vicerrectoría Académica. La idea es que ellos durante estas cuatro semanas estudien todas las mañanas inglés y puedan mejorar sus niveles académicos. Todos ellos ya han venido estudiando inglés dentro de la institución y la idea es que puedan llegar y seguir mejorando ese nivel de inglés. Soy uno de los docentes que me gané el viaje a Malta para estudiar inglés intensivo y feliz de esta oportunidad que me da el Poli para fortalecer mis competencias en inglés, para transmitir todo eso a mis estudiantes.